El Club de los Suicidas La verdad sobre Ricky el Flaco es que no se llama Ricardo, sino Hipólito. Pero con ese nombre es acuciante inventarse uno nuevo. Sucede que Hipólito no está desde hace una centuria, un milenio, centenas de millones de años a la moda. Lo bautizamos el Flaco porque en la clase de anatomía es tan valioso como el esqueleto del profesor. De piel transparente y osamente enumerable al simple contacto de los dedos. El Flaco vive lucubrando un método para ejecutar a su abuela. Una vieja tremebunda con un ojo de cristal anubarrado que vocifera sin cesar imperándolo a comer o a dormir. Constriñéndolo a dejar la calle como si todavía fuera un niño. Nosotros que ya peñamos a una mujer si se cruza nuestro camino, si se da la oportunidad. Un caso peor es mi socio Danger, a quien no le queda otra opción que asumir la iletrada torpeza de sus padres. Por suerte, suplementa lo extravagante de su nombre con desparpajo y buen humor. Danger es un apelativo que sí está de moda, como tantos otros que la gente concibe o simplemente copia de frases oídas en las habituales telenovelas, en las películas subtituladas o en la charla de un compatriota que regresa del extranjero, Rusia. Es mestizo blanco de facciones negras y posee una verga descomunal, legado de su ascendencia africana. En concordancia con su nombre, él mismo se califica de peligro público, con tamaña dotación. A José le decimos el efímero porque es chiquitico. Tan raquítico que da la impresión de que va a morir en cualquier momento. Mascota y mentor de la banda. Su afición principal es la pirotecnia. Su recreo favorito es transformar cajas de cartón en casitas de muñecas. Encierra adentro lagartijas o cuanto bicho caiga en sus manos y después se las da de comer al fuego. Estas ejecuciones las lleva a cabo en el patio de su casa, donde pasamos el rato todos juntos. El Chori es el Chori. Su verdadero nombre no importa. Su sueño es convertirse en pintor, pintar cuadros que contengan el alma de las cosas. Por la profanación de un dibujo, es capaz de matar o dar la vida. Cuando lo conquista la inspiración, detiene todo. Así está en el medio de una clase, al borde del despeñadero o presenciando un parto, para irse a descifrar la lengua de las figuraciones. Chusi es una rubia formidable, hecha con arcos espléndidos y recubierta de una piel que suda erotismo. No se percibe otra cosa que hambre cuando se valoran sus muslos, sus nalgas planetarias y esos senos que se apodean de todas las miradas. Se ganó el apodo de la loca porque apareció una vez en cueros en un cine, la que se armó. La policía tuvo que buscarla, si no, los hombres se la meriendan. Janet es codiciosa, inexacta e insustancial. Un dolor de cabeza. Su persona se ratifica execrando a los otros. La toleramos porque está bonita y buena y es carne de las uñas de la Yussi. Quiere ser actriz y para que no lo olvidemos, ejercita su histrionismo sin tregua, a tal punto que ya nunca sabemos cuándo es ella o uno de sus personajes. La más interesante es Marineisi, una suicida nata de ojos vastos. Se abre las venas de las manos todas las semanas. Dice que para perseverar en la forma y someter la pericia. Tiene voz psicodélica cuando se distrae. Le da por salmodear las notas de la ópera Caruso, pero con una nota totalmente personal y ceñida a las circunstancias. Algo así como, ¿qué coño sé yo? En esos momentos se dejan amasar las tetas, que no es tan mal. Pero sigamos con la historia. Para último he dejado mi modesta presentación. El cráneo creativo del grupo. Me llaman el sabio porque soy poeta. Me confío a la literatura como forma de manumisión. Y al suicidio, el último de los legítimos románticos. Formamos el club de los suicidas. La condición para entrar es tajarse, al menos una vez, las venas. Así nos reconocemos por los distintivos vestigios en los antebrazos. Los más devotos poseemos reales mapas del tesoro, dibujados a cuchillazos en la clausura del baño. Se permite vestirse con cualquier facha, a condición de que un verso, un color o una contrasión en el andar la justifiquen. Practicamos un saludo innoto que consiste en dibujar una cruz fingida en el tronco de cada mano con el índice y el mayor de la mano opuesta. Llevamos a cabo reuniones clandestinas, amparados por la culpable noche, entre las ocasionales sombras de la piedra social, donde organizamos lecturas de textos románticos y góticos. Poe, Kafka y Lord Byron presiden nuestras reuniones, si bien que las féminas admiren a Becker. Aunque prosigamos con vida, nos consideramos suicidas, practicantes de una disciplina, de un modo de vida y de muerte. Somos el producto que hicieron los otros, aunado con lo que queremos ser, la lucidez en carne y hueso, y estamos en desacuerdo con el mundo. Gracias.